Bien camarada, por aquí, vamos Buena suerte camaradas 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 ¡En la primera planta! ¡Franco derecho! ¡Alevales! ¡Alevales los sacos de arena! ¡Con el sur! ¡Estatua a uno! ¡Estatua a uno! ¡Franco de fútbol! ¡No me va a dar en su juego! ¡Franco de fútbol! ¡Abre el fuego! ¡Obbés! ¡Cúbreme mientras recargo! ¡Muchas grupos, muestras! ¡SPERTOS! ¡Franco de fútbol! ¡Franco de fútbol! ¡Franco de fútbol! ¡Tienen problemas! ¡Franco de fútbol! ¡Saniteta! ¡Franco de fútbol! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El tanque está en su destino! ¡Somos alemanes! ¡En la planta de abajo! ¡En la primera planta! ¡Banco derecho! ¡Lo tengo! ¡Combinistas! ¡En el antiguo! ¡Alemanes! ¡En la planta de abajo! ¡En la estación de tren! ¡Maten a esos fascistas! ¡Avancen! ¡En la estación de tren! ¡En la estación de tren! ¡En la estación de tren! ¡Alemanes! ¡In la estación de tren! ¡En la estación de tren! ¡En la estación de tren! ¡Alemanes! ¡En la estación de tren! ¡No lo puedo! ¡Vamos! ¡Inciendo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Cupan! 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 Bien hecho, camaradas. Con eso deberíamos habernos encargado de ellos de momento. Seguro que vuelven en un par de horas. Volvamos a la comisarría. ¡Vamos!